En un video difundido en las redes sociales, el abogado y excandidato presidencial de Despertar Nacional, Ricardo Noriega Salaverri, indicó que desde los 16 años de edad empezó a viajar por todo el Perú, defendiendo a los más desposeídos, marginados y a los que estaban abandonados. Asimismo, agregó que vivió cerca de cuatro años en Cusco, donde unos campesinos le informaron que en las faldas de Machu Picchu estaba el Hotel Sanctuary Lodge que le pertenecía al Cusco, pero que había caído en el poder de una mafia chilena inglesa. Al enterarse de esto, Noriega Salaverri había empezado a hurgar y ver los extremos jurídicos de ese robo, encontrando que Jorge Isaac Acurio Tito, ex gobernador regional del Cusco, había sido finiquitado de su cargo por ser un corrupto de siete suelas y porque ante la condena del jurado nacional de elecciones le quitó el cargo y a pesar de ello, al día siguiente cuando ya no era gobernador, firmó un contrato con Rafael López Aliaga entregándole así el poder sobre la joya de la corona de Cusco, pues ese hotel es el único en una ubicación tan privilegiada como esa por un monto de 10.000 dólares mensuales. Luego de certificar ese gran crimen contra Cusco y Perú, Noriega Salaverri habría ido a Machu Picchu e ingresado a dicho hotel, donde dijo que era peruano y que el hotel les pertenecía, por lo que quería una reserva, pero se la negaron y dijeron que recién de un año podría hacerla. Es increíble, muchos saben que los 16 años de edad vengo viajando por todo el Perú, defendiendo en forma de honor a los más desposeídos, a los marginados, a los que están abandonados y me tocó últimamente vivir cerca de cuatro años en Cusco y ahí que descubro, vienen los campesinos, me dicen doctor Noriega Salaverri, acá hay un hotel llamado Santory Lodge, está en las faldas de Machu Picchu y eso nos pertenece a nosotros, a Cusco y hay unos bandidos, una mafia chilena inglesa, como lo demostraré luego, que se llama Poder del Hotel, comencé a hurgar, comencé a ver los extremos jurídicos de este robo y es algo atroz. Ustedes después de esta locución verán un video que lo hice en mi estudio jurídico de Cusco, donde podán captar el robo y la felonía más increíble. Este hotel, a nosotros los peruanos nos costaba 40 soles diarios la noche. Como nos van a ver en el extranjero, porque Satanás tiene que ser descubierto a nivel mundial, López Aliaga, cobraba unos 15 dólares. Ahora cobran 1.800 dólares la noche. ¿Dónde está el delito? Muy claro, esto lo entiende un chico de primaria. Hay un inservible miserable llamado Acurio, a quien yo metí preso, gobernador de Cusco, como metí preso al otro gobernador de Cusco, también Licona. Pronto meteré preso a Moscoso, exalcalde de Cusco. Toda una mafia, toda una ramificación. Y logré la orden de captura del alcalde de Urubamba en el Valle Sagrado, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, era un violador sexual en serie. Yo defendí a una joven muy agraciada y violentada por este miserable. Este Acurio había sido finiquitado en su cargo como gobernador de Cusco, dado de que era un corrupto de siete suelas, el jurado nacional de elecciones ante la condena, le quita el cargo de gobernador. Y al día siguiente, fíjense ustedes, esto es atroz. Esto no pasa en ningún país del mundo. Al día siguiente, cuando yo no era gobernador, firma con los secuaces de Satanás López Aliaga una adenda donde le entrega esta joya de la corona llamado Santor y Losh, quiero referirme a esto. Es algo pues increíble. ¿Por qué hablo de la joya de la corona? Es el único hotel, ustedes turistas que me están viendo en Europa, en Estados Unidos y en toda América, cuando vienen a Machu Picchu, no hay posibilidades de buscar otro hotel. Es el único que está en las faldas del gran Machu Picchu. Bueno, pues se lo entregaron a la mafia. ¿Sabe por cuándo? Por 10 mil dólares mensuales, que se supone la mafia chilena inglesa, bajo la presidencia de Satanás López Aliaga, entrega. Yo inmediatamente, al certificar este gran crimen contra Cusco y contra el Perú, me fui hasta Machu Picchu, ingresé al hotel y dije soy peruano, este hotel nos pertenece. Todo el mundo le llamó la atención, pero una expresión totalmente válida, como nacido en esta santa tierra. Bueno, creí un desconcierto y dije quiero una reserva. Ah, usted es peruano. Sí, soy peruano y este hotel nos pertenece. Ah, no. A peruanos, de aquí un año le tenemos una habitación. Dígame, ¿cuánto vale la habitación? 1.800 dólares la noche. Ah, le dije, prepárenme una propuesta por escrito. No, 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 no. ¿Cómo? Escriba acá 1.800 dólares. Y ustedes verán en el video que inmediatamente van a ver desde mi estudio de Cusco como 1.800 dólares. La hermética no engaña. Hemos multiplicado y por este hotel la mafia chilena inglesa recibe aproximadamente, ¿cuánto? Unos, hemos calculado en los años que van cerca de 400 millones de dólares. Repito, 400 millones de dólares. Vale decir, 3 millones 600 mil al mes de dólares y le pagan 10 mil dólares a Cusco. Esto es el robo tremendo. No me quedé inerme, viajé a Lima, hablé con el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, se quedó admirado, hizo lo que tenía que hacer y ahora recurro a la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos. Mi denuncia está en su despacho. Lleva mucho tiempo. Pero ¿a quién denuncié? Fíjense ustedes cómo Satanás López Aliaga se cuida, como todo jefe mafioso. Ha puesto de tinterillos a un cazared que es un francés y un abogado galdo. Estos son los que firman la escritura pública que ustedes la van a ver en el video y se hacen responsables de esa lenda nula total porque no tenía el condenado acurio gran corrupto potestad para firmarla. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el abogado y excandidato presidencial Ricardo Noriega Salaverri, en donde afirmó que Rafael López Aliaga firmó un contrato para apoderarse del hotel Sanctuary Lodge ubicado en Machu Picchu? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.